Seguimos Aire Para la gente de la selva Para Marce, Juanita y Seba, Ronald Aguamarina Slider, Víctor La gente de Puente, Mayda Pergurando el papel Los deditos Cisado mi amor Llegó Con cariños Y con desengañas De una herida Te quiero yo Aperita esperando Te sigo Vuelve pronto A consolar Un peligro Que une tus almas Y la vida Y el amor Cuando tú te hayas ido Me volverán las olas Cuando tú te hayas ido Con mi dolor de solas Debo caer el vidrio Muchas veces Unes horas Cuando tú te hayas ido Me volverán las olas Y no me hagas Sufrirte en el quebranjo Hoy, mi amor Hoy, mi amor Hoy, mi amor Y sufrirte en el quebranjo Con fuerte De mi tristeza Lo que están sufriendo Por amor Levanten la mano Cuéntame Como te va No se escucha A ver Tú, mi lucro Que ahora tienes Y de toda la verdad Pero que Tengo mil golpes dada Si él te quiere tanto Y él te abra tanto Como yo lo hacía Si él te abraza tanto Si él te besa tanto Como yo lo hacía Yo lo creo Yo lo creo Anda, cuéntame, dime Cómo te va No sé Cómo pudo terminar Este amor Que tan nuestro No sé Yo quisiera Comprender ¿Qué pasó? Dio que el cariño Después De tantas promesas Después De tanta pasión Me duele saber Que hoy solo queda Solo queda Nuestro recuerdo Me duele saber Que hoy solo queda Solo queda Los recuerdos Manos arriba Miquete Llévate la mano Llévate la mano Chete Estamos de fiesta Arriba la mano La palma Suena 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 Y ahora Y pensar Y pensar que nos quisimos Por el alma Y pensar que te entregué Mi corazón Qué dolor Siento en el fondo De mi vida Es saber que entre mis brazos Vida mía Ya no estás Qué dolor Siento en el fondo De mi vida Es saber que entre mis brazos Vida mía Ya no estás Me debimos Conocernos Y encontrarnos Mi bebé De aquella fuente Ese amor De mi vida Para nuestras Sociedad De mi vida Se entregaron Con pasión De mi vida Para nuestras Sociedad De mi vida Se entregaron Con pasión ¡Llévate la mano! ¡Llévate la mano! La gente de Lima No puedo Así no puedo Olvidar En vida Mía Espero Que regreses A mi lado Algún día Tienes De nuevo En mi vida Hermosura Quiero que se termine Para mí Es amargura Amor Amor ¿Dónde estarás? Amor 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 ¿Dónde estarás? Amor ¿Y dónde estarás amor? ¿Dónde? ¿Dónde estarás? ¿Y con quién estarás? Con este maldito Con mi Su palabra ¿Y qué estarás haciendo? Con este maldito No